Médicos, enfermeras, activistas, profesores, así como estudiantes de las carreras de medicina, enfermería y psicología de la Universidad de Guadalajara, afines a Morena, salieron a plazas públicas y mercados este fin de semana para difundir los detalles de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, que reemplazó al programa Seguro Popular. En grupos, los seguidores de Morena se distribuyeron en el Parque Revolución, en el Mercado Corona, en Plaza Universidad, en la Avenida Paseo Alcalde y en otras zonas de la ciudad para entregar folletos y dialogar con los peatones, con los paseantes y con quienes salían de las líneas 1 y 2 del tren ligero sobre los beneficios del Insabi, explicó Alberto Reyes Sánchez, médico jubilado del Seguro Social y docente de las carreras de medicina y psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El doctor Reyes señaló que el Insabi cubre todas las enfermedades en el primero y segundo nivel, al que acude 97% de la población y en el tercer nivel, al que va el 3% restante de los enfermos, se va a cubrir en forma gradual. Añadió que en el Seguro Popular se dieron casos de corrupción. Fíjate qué pasaba acá, que como no se daba, enviaban muchas cosas a lo privado y salió en el periódico que había gente que se llamaba Gualupe y Carmen y en lo privado los habían operado de cesárea y resultaba que eran hombres. Había corrupción. Ahora, no por la corrupción vamos a denostar al Seguro Popular, no. Tenía cosas que ayudó a mucha gente. Reyes Sánchez hizo un llamado a los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara y de las regiones del Estado a que defiendan el Insabi, porque el gobernador Enrique Alfaro no quiere incluir a Jalisco en el programa y eso puede afectar que lleguen recursos federales adicionales. Aquí en Jalisco, en esto estamos trabajando con los muchachos de medicina, psicología, con académicos, aquí tenemos que sea un hecho real también, a pesar de Alfaro, a pesar de los intereses. ¿Por qué? Porque no se va a exponer a la población de Jalisco a que ellos no tengan acceso a los recursos federales. El vocero de la red del CUCS de profesores y alumnos de psicología, medicina y enfermería dijo que el Insabi atenderá a 60 millones de personas en el país que no cuentan con seguridad social y dijo que quienes se oponen al nuevo programa de salud son algunos gobernadores que ya no podrán manejar los recursos económicos a su antojo como lo hacían con el Seguro Popular.